Nuestro país es uno de los más megadiversos en el mundo, gracias a su posición geográfica, variedad de climas y a la existencia de miles de especies animales y vegetales. Muy importante es saber que México también cuenta con innumerables costumbres y tradiciones que nos enorgullecen y acrecientan nuestra cultura. Hemos recibido mucho apoyo con sus comentarios, likes y compartiendo la primera parte de este recorrido, por lo que ahora conoceremos otros sitios de cada uno de los estados que conforman este mundo llamado México. México está lleno de maravillas naturales, lugares que enamoran y te invitan a visitarlos una y otra vez. También tiene extraordinarias ciudades, llenas de historia, variedad de arquitectura, cultura y tradiciones, y sobre todo cuenta con el elemento más importante, su gente hospitalaria, que siempre te dirá, Mi casa es tu casa. Si no has visto la primera parte de este recorrido por México, te dejo el enlace en el primer mensaje en la caja de comentarios, donde espero contar con tu apoyo. Yo soy Alberto y te invito a que disfrutemos de este nuevo viaje por los 32 estados que conforman nuestro país. ¡Suscríbete al canal! 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 No es difícil enamorarse de México nada más al llegar. La cantidad de actividades y lugares que visitar son incalculables. Además de los colores que lo distinguen, sus sabores, historia, tradiciones y paisajes naturales. Este recorrido es una mínima parte de lo que esta nación nos brinda en cada uno de sus rincones. ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos para Anzo y Jim, del canal Mi Gente, Mi people. ¡E invito a todos a suscribirse y conocer su extraordinario contenido! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!